Gente, lo que están a punto de ver en este video es un gameplay totalmente exclusivo en el modo de solo dúos con la M4 clásica de Warzone 1 de Modern Warfare 2019 si no me equivoco y la MP5 que es la segunda versión de Lackman Shortwood con el kit de conversión que también es de Warzone 1 así que jugué con el meta de antes, que esta meta fue literal la primera temporada de Verdans si no me equivoco y esta es la mejor clase para que la utilicen, la neta me gusta bastante, la recomiendo siento que le falta un poquitito de daño y si te pueden encontrar una de tier pues te van a hacer cagado ¿no? pero bueno, la de tier está completamente rota y la Lackman Short me sorprendió mucho tiene bastante, está bastante buena, lo único malo es que tiene 40 balas que son poquitas pero está bastante bien, igualmente la recomiendo para jugar unas cuantas partidas y leer un poquito del meta y para la gente que no es suscrito, suscríbanse porque mucha gente ve los videos y no es suscrita así que disfruten el video chavales cabrón oh activamos el modo 3 ¿qué es esto chat? ¿solo duos o solo quads? ¿solo duos? veamos mon, hubiera hecho esto en solo quads si es solo quads, no es solo duos, solo duos es Warzone creo, ay corazón tan mencita tú hola madre no me desesperación porque estoy triste yo volando mi culo rápido ¿apoco estás volando? ubicación o no en corto pero pal chat o mi no vamos a quitarle feria ¿no? para comprar las armas el meta ¿qué es esto viejo? chingado ayúdame a ayudarte ya viene una entrega de armamento soldado enemigo acercándose el gas se está aproximando si me mata me voy a enojar loco te lo juro me iba a enojar ah se las inventó ¿qué es la morra güey? ¿la morra quiere doxeo? chat ¿la doxeamos o qué? colonia acuario no voy a hacer eso ¿quieres doxeo? te lo complejo enemigo entrando en el área yo quiero saber cómo es eso para que veas pay tenemos las claves del Z ay hijo de la berri yo soy de privada ay, 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 ay privada de la libertad por tus papás lo paso es castigada loca si vamos a doxear ey, no, ey, ey cálmate, 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 cálmate neta cálmate, cálmate, cálmate ya, ya, es drama estaba jugando, estaba jugando esta morra esta morra me quiere doxear o sea, no sé cómo sabes pero tampoco es tan difícil saber ¿sabes? por ahí vivo por donde dije, sí, yo sé que sí los enemigos están cayendo en la zona igual todos saben que vives en la jardín y tienes una casa en brisas mi casa nueva para los afters after perla ahorita lleve varios besos el gas está avanzando con la madre, tiré bien firmado, sellado y entregado bien hecho aún queda tiempo ¿qué tal si vas por otro objetivo? after after la muñequita o qué? tenía que coger el respaldo así que estaba mi tío ahí en la casa cachetada, cabrón objetivo eliminado gran trabajo las operaciones especiales han concluido de vuelta a la normalidad este amigo está volando se ve me gusta o qué pai necesito reconocimiento en lo alto afirma que me gusta la morría esa si no yo digo a lo mejor pero no andaría con ex de mis fans jamás jamás le haría eso a un fan golpe bajo hay uno aquí ¿dónde? ahí está arriba ahí está arriba ¿por qué bajaste precioso? bueno subiste te valga verga baja confirmada localizamos al ref ahhh pinche madre ándale cabrón por cuanto están fue de la verne yo necesito reconocimiento aéreo liquidación finalizada los precios son normales siento que este morro me va a chingar güey le di pura cabecita yo creo que trae truco de waltz ¿qué dicen banda? chat ¿qué opinan del compadre que puso eso güey? que traigo truco de waltz algún comentario que le quedan dar hoy son libres de expresión güey no mames si muero soy un pendejo si vuelvo a morir soy más pendejo necesito reconocimiento en lo alto ahí viene el gas que si muero güey te opino que tu eres ahí es el cabrón que estás aquí andando en un puerto solicito reconocimiento aéreo ¿por qué no puedes amor? quedan poquitos hay contratos de gran valor no sé por qué no se murió que rato estás a mirar güey no sé por qué no se murió que rato estás a mirar bueno así de fácil fue que me matara güey increíble no sé por qué no se murió Gracias.